gracias gracias compañeros del estudio de canal 6 efectivamente como ustedes lo apuntan y lo mencionan pero preocupados se encuentra este sector de lo que es el río jagua de lo que es ese sector del municipio de barca de la entrada de copan donde pues miles de pescaditos se han fallecido aún no saben las causas a ver según versiones de personas pues es que en la parte de arriba pues le habrían podido meter veneno y por eso es que estos pescaditos compañeros en estudios y amables televidentes que usted puede ver en pantalla han fallecido miles y miles de pescaditos usted podemos observar pues la gran cantidad de pescados que están a las orillas de este río que pues uno de los ríos más bastante famosos en la parte de arriba pues el famoso salto de lo que es el barrio bellavista de la ciudad de entré a copan y pues es preocupante preocupante porque pues la mano criminal del hombre continúa y pues aún no se saben aunque aún no saben las causas de muerte de estos pescados pues según versiones de algunas personas de unos vecinos de este sector podría haber sido que en la parte de arriba le habría podido haber metido veneno al río ha echado veneno al río y es por eso y producto de esto pues es que miles de pescaditos están muriendo en todo este el río río jagua esto pues la plancha que divide entre el barrio suyapa y el barrio morazán de la ciudad de entré a copan preocupante ya que pues prácticamente el río está contaminado en estos momentos podemos observar pues alguna persona bañándose en la parte de abajo haciendo al lado unos pescaditos para poderse bañar ya que pues esta agua está contaminada compañeros en estudios un llamado a la población un llamado a las autoridades también competentes para que vengan a supervisar este lugar y así pues verificar cómo fue que estos pescaditos están muriendo o producto de que podría haber sido de que estos pescados se murieron ya que miles y miles de pescados en estado en este río agua que pues se conduce hacia lo que es el sector de tanto el barrio suyapa barrio morazán y el barrio de avistas que en la parte de arriba pues está el famoso salto en los compañeros los han llamado nosotros hemos visitado y si en efecto hay muchos pescaditos nosotros continuamos una gran parte hacia lo que es el sector del lado de arriba donde está el salto y pues hay bastantes pescados esto es el río que conduce de agua caliente hacia arriba o sea el salto compañeros en estudios amables televidentes esto lo que le podemos informar a esta hora de la tarde donde preocupado se encuentra la población de este sector tanto del barrio suyapa del barrio morazán de la parte alta del barrio bellavista producto de que se están muriendo los pescaditos aún no se sabe teníamos otro problema en lo que es el barrio el dorado ya pues muchos meses atrás que también se dio este tipo de hechos donde pues murieron miles y miles de pescaditos con este contacto compañeros en estudios si no hay consultas yo regreso con ustedes hasta los estudios principales de canal 6 el canal del pueblo hondureño y pendientes de cualquier información pues ya que también esto es una noticia pues que alerta a la población ya que en este río definitivamente no se pueden bañar hasta los momentos ya que el agua está contaminada con este contacto a esta hora yo regreso con ustedes hasta los estudios principales de canal 6 el canal del pueblo hondureño